tan amplia al líder del PRI de ponerle sobre la mesa los cambios tan importantes que se han dado en esa administración y que no ocurrieron con gobiernos del PRI y el PAN. La respuesta de Alejandro Moreno fue de respaldo, ¿hubo algún reclamo o alguna petición? Y también preguntarle si lo solicitan los líderes del PAN y del PRD, ¿también habrá reunión con ellos? Sí, si así lo quieren, pues nos podemos reunir de conformar las instrucciones del señor presidente, podemos hablar con cualquiera. Lo que sí, no pedimos alguna respuesta, nuestra postura fue hacerles del conocimiento nada más lo que teníamos que ver sobre la Guardia y sobre esa propuesta de incrementar los años en el ámbito de la seguridad pública. No exigimos alguna cuestión o no preguntamos, sino nada más nuestra intención era precisamente proporcionar toda esa información y que ellos ya posteriormente darán sus comentarios, sus opiniones sobre eso. La Sedena es una institución de Estado, no de partido. Si lo solicitan, hay reunión. Es una institución que tenemos 109 años, nacimos en la Revolución, que es nuestro lema, la lealtad institucional, la lealtad a las instituciones legalmente establecidas, la lealtad a todas esas instituciones que conforman nuestra gran nación. Así hemos sido y así seguiremos siendo. Eso es lo que nos enseñan en nuestro sistema educativo y eso es lo mismo que se busca para la Guardia, esa misma manera de ser de nuestras Fuerzas Armadas. Ahí estará reflejado en la Guardia, será un organismo con todos esos virtudes que conllevan a ser institucionales. Gracias.